muy bienvenidos estamos viendo una vez más a este canal tutores alberto hoy traigo un vídeo para todos ustedes sobre cómo poder importar nuestros presets que bajemos de internet o que nos estén pasando lo que tú quieras a nuestro programa de edición lightroom para poder aplicarla a cualquier otra fotografía era muy fácil y súper sencilla realmente que nada tendremos que abrir en nuestro programa de edición light vale en cualquier apartado de este lado izquierdo nos va a aparecer esta flechita único te damos clic y ahora en este apartado de ajustes preestablecidos un comentábamos clic y aquí en este apartado en gris que está libre un cartel nos clic derecho y le damos cómo crear carpeta nueva aquí ponemos el nombre que tú decís en este caso yo le voy a poner el nombre de prueba y vamos a crear vale aquí como acabas de ver se acaba de crear esta nueva carpeta dice prueba y si veamos en expander no tiene nada único tenemos clic derecho sobre esta carpeta y le damos en importar directamente nos va a mandar esta ventanita para que nosotros podemos buscar nuestros presets en este caso puedes seleccionar varios o puedes seleccionar uno vale en este caso yo selecciono todos y le damos en abrir y aquí como pueden ver ya nos acaban de agregar los nuevos presets al programa de edición y nosotros le damos clic podemos estar viendo ya los nuevos cambios y demás y la verdad es que es muy fácil y súper sencillo y la verdad en cualquier momento de este puedes utilizar agregar presets y demás y la verdad es que te digo este método es muy fácil y súper sencillo espero que te gustó este vídeo por favor dame un like y suscríbete en la parte que abajo yo soy Berta Martínez de canal de entonces Berto suscríbete para más vídeos y comenta como que vídeos te gustaría en este canal y recuerda seguirme en instagram por favor y comentame la última fotografía que subí diciéndome que viste el vídeo de presets por favor y sin más que sea amigos nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima adiós y 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